El seminario fue organizado por el Servicio Médico Legal, la Carrera de Psicología de la UTA, la Seremia de Justicia, Instituto Nacional de Derechos Humanos e INTE-UNAP. Se abordaron temas como género migración, trata de mujeres desde una perspectiva médico legal, trabajadores domésticas bolivianas, emociones y sufrimiento social, derechos humanos y migración desde una perspectiva médico legal, entre otros. Comenzamos con Eduardo Alberserrano, director regional del Servicio Médico Legal, subrogante, quien nos dijo que desde 1974 estaban realizando seminarios con un enfoque de género posesionando a la mujer y ahora se sumó el fenómeno de la migración con presencia de migrantes de Perú, Bolivia, Colombia, Haití y otros países. Nosotros como institución, que somos el Servicio Médico Legal, la organizamos y tenemos que dar un enfoque médico legal. Le damos este enfoque porque muchas de las migrantes han sufrido también vejámenes y muchas, no muchas, pero algunas han sufrido también, han pagado con su vida y han terminado nuestras dependencias del Servicio Médico Legal porque usan pasos fronterizos no habilitados, usan traficantes de personas para ingresar al país, por lo tanto entran, no bajó las normativas de la ley ni nada por el estilo, por lo tanto muchas de ellas han pagado con la vida y terminan en nuestras manos y otras que también han logrado sobrevivir tienen que hacerse leperitaje de tipo de lesiones y otro tipo de cosas. Señaló que como sociedad somos un poco racistas, pero depende de la zona en la que habitamos. La zona norte está más acostumbrada a la migración, es como algo natural. Hay una buena interrelación. Guido Cerda, director carrera de psicología de la UNAP, indicó que para ellos era y fue muy importante participar en el seminario. Principalmente el hecho de potenciar que nuestros estudiantes tengan la oportunidad de poder desarrollar conocimiento más allá del espacio educativo que se genera en la universidad. Eso es esencial para nosotros y además que la temática relacionada a lo que es migración, género y los derechos humanos es un aporte esencial para el desarrollo del pensamiento crítico que tienen todos los profesionales del área de la salud y particularmente los psicólogos. Por su parte, Lorena De Ferrari, directora regional del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Sede Tarapacá, nos entregó su opinión sobre el seminario. Se hizo en conjunto con el Servicio Médico Legal y con el patrocinio de la Ceremia Justicia y Derechos Humanos y tiene como objeto poder conversar más bien y reflexionar sobre un tema tan importante como lo es género, migración y derechos humanos, que son temas que pudiera verse que son muy separados pero no, están muy unidos. Una migración, cuando además es femenina, muchas veces termina siendo vulneratoria de derechos humanos y esas personas sufren muchas vulneraciones en el camino, a la llegada a un país distinto o incluso cuando es entre regiones, también no necesariamente con extranjeros, pero esta es una de las regiones que tiene una de las mayores tasas de extranjeros en el país y a raíz de eso quisimos hacer una reflexión también con los funcionarios públicos que estaban invitados y con el público en general para hablar sobre un tema tan importante como este y cómo nosotros podemos ser también, de alguna manera, un espacio de acogida para estas personas. Señaló que la migración que tenemos en nuestro país es que es muy bien mirada y positiva en otros países pero lamentablemente cuando los migrantes llegan acá, a Chile, no es lo que ellos pensaban. Muchas veces terminan siendo vulnerados y se termina, de alguna manera, compartiendo la pobreza. En este fenomeno en América Latina y el Caribe, los empleos...